¿Dónde las dejamos? ¿Dónde las dejamos? ¿Dónde las dejamos? Va a la cocina Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¿Están listos para ver a las princesas? ¡Sí! Muy bien, el día de hoy viene a las princesas a cantarle Dale, dale Primero vamos a tener ¿Conocen las pocas juntas? Levanten la mano Bueno, primero vamos a Conocer a Pocahontas Que vino por aquí Fuerte el aplauso para ellas, por favor ¡Ella es Pocahontas! ¿De dónde viene Pocahontas? ¿Lista y listos para ver a las princesas? ¡Eso! ¿Qué es lo que más les hace falta aquí, señoritas? No, no, nosotros trajeron Ustedes no trajeron También, pero también, gracias ¿Se nos trajeron? ¡Chas, pues! ¡Chas, pues! ¡Puedo! Gracias.